Mi vida sin tu amor no tiene el mismo sentido Eres mi luna y mi sol, el aire que yo respiro Sin tu amor me espera un abismo que quiero evitar Mi felicidad entera contigo quiero lograr Mi vida sin tu amor se queda en soledad Quítame este temor y que nunca te irás Porque mi vida sin tu amor se perderá y no podré Esconder mi dolor, la tristeza de mi ser Mi vida sin tu amor se llenará de amargura Y al no sentir tu calor será tu ausencia, tu altura sin tu amor Me espera un abismo que quiero evitar Mi felicidad entera contigo quiero lograr Mi vida sin tu amor se quedará en soledad Quítame este temor y di que nunca te irás Porque mi vida sin tu amor se perderá y no podré Esconder mi dolor, la tristeza de mi ser Y al no sentir tu amor se perderá y no podré ¡Gracias por ver el video!